Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Que el Señor siga derramando sus bendiciones sobre ti, ay, oh. Ay, quiero regalarte, que tu cumpleaños mi canción, quiero regalarte el corazón, porque sabes que no tengo más. Hoy que cumples años, te vengo a traer la bendición, que Dios desde el cielo te mandó, pa' llenarte de felicidad. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, yo te traigo mi cariño, este es mi mejor regalo. Hoy te quiero regalar, al dueño del sol y el mar, quiero regalarte a Dios, oro no te puedo dar, pero sé que vale más, lo que está en mi corazón. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Ay, bendiciones para ti. Y en un hermoso abril nació Natalichar, la belleza de Barranquilla Caño Más, Karen Londoño, Paola Varela y María Alejandra Guerrero son bendecidas Déjame abrazarte, para agradecer contigo a Dios La familia que te regaló, lo más grande que te pudo dar El día que naciste, de una vez te dio la bendición Después me premió con tu amistad, por eso te canto esta canción Que Dios te bendiga, y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios me regale vida Que Dios te bendiga, y que cumplas muchos años Yo te traigo mi cariño, este es mi mejor regalo Hoy te quiero regalar, al dueño del sol y el mar Quiero regalarte a Dios, oro no te puedo dar Pero sé que vale más, lo que está en mi corazón Que Dios te bendiga, y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que Dios te bendiga, y que en este día especial para ti Que Dios te colmen bendiciones, que cumplas muchos años más Felicidades para ti, ¡Felicidades para ti! Felicidades para ti, te queremos, te queremos Si te han cumplido muchos años, que hoy que están con mi cariño Que Dios te bendiga, y que cumplas muchos años ¡Gracias!